Bueno, todos los asistentes, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y no es por darles envidia, pero en Canarias tenemos en torno a 20 grados. Así que ya saben a dónde se tienen que ir todos. Bienvenidos a este stand en donde tratamos de resumir, y créanme que no es fácil, a pesar de sus más de 1.400 metros cuadrados de exposición, qué son y qué ofrecen las Islas Canarias a sus visitantes. En nuestras Islas, ese pequeño rincón del Atlántico en el que viven poco más de 2 millones de personas, los tradicionales como Alemania y Reino Unido, también apostamos por la diversificación de clientes. Los destinos de Canarias han evolucionado a lo largo del tiempo, y se siguen reinventando cada día. ...que participan junto con el gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos en esta Feria de Fitur 2017. Remar todo junto, para que el turismo siga siendo no sólo nuestra más potente industria, sino que podamos aumentar la capacidad tractora en el ámbito del empleo y de otros sectores, como el primario, el industrial o el comercio. Así como su internacionalización, facilitando el traspaso de esa riqueza a toda la sociedad canaria. Tenemos la oportunidad no sólo de afianzar el liderazgo turístico mundial, sino de seguir creciendo como pueblo. Y es sin duda una oportunidad que no vamos a desaprovechar. Muchas gracias y queda inaugurada esta Feria. Gracias. 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 Pocaboz, pocaboz para presentar la joya de la corona, evidentemente esta es la isla y es la joya de la corona de Canarias. Con mayúsculas. Yo tengo debilidad por esta isla, lo reconozco. ¿Cinco? Sí. Hola, hola. ¿Cómo hay que hacer? ¿Al menos agua? ¿La audición no puede comer? Sí. ¿No puede comer? Sí. Bien, de padre. ¿De qué va a pasar? ¿Puerto? Sí. ¿Puerto? Sí, sí. ¿Puerto? ¿Quién su palabra? ¿Sí? 저희가 tässä Gracias. 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 Gracias.